que más miñaño miñaño buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo es este vídeo espero que todo el mundo está excelente yo 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 todo el mundo está vacasísimo excelente yo era más brother my sister what's up my brother my sister hope everybody doing great great ya tú sabes yo mucho flow flow este es otra clase de vídeo vamos a hablar sobre danny alves la plata que se llama ganar los millones que seman va a ganar ese man le va a pagar 60 millones de pesos mexicanos al año 60 millones de pesos al año gana su billete que en euros quiere decir el significado de 3 millones de euros 3 millones de euros al año y en dólares 3.2 millones de dólares anuales yo anuales me subí tal ya tú sabes el último año me imagino para ganar alves y yo creo que se retira quizás sea técnico no se sabe lo que el pana vaya tú sabes lo quieras ser actor quieras poner su propia marca de ropas perfumes zapatos yo este man se va a convertir entre los cinco mejores pagados méxico junto a la cabecita rodríguez me mochoa andrey pierre guinam y florian tawin wow la mega estrella danny alves va a ser la plata la platota seman felicidades ojalá que la rompa en méxico en el pumas toda la fanaticada del pumas está contento contento contenta ya tú sabes porque tiene muchos fanático de tener un gran jugador un crack como danny alves y en méxico tan súper feliz especialmente los fanáticos del pumas yo felicidades men tienen que disfrutar como juega dani alves pero una estrella que me gustaría ver una estrella ahora y de cerca men felicidades men dani alves y se está haciendo la plata disfrutando comiendo hartos tacos en méxico harta comida gastronomía de méxico men ya tú sabes como es mucho flow flow que le vaya bien a dani alves por allá en el pumas de méxico que la rompa men ya tú sabes gente méxico disfrútenlo ver una leyenda como es dani alves men ya tú sabes que ha sido otra clase de vídeo hablando de fútbol hablando de una leyenda de un crap como dani alves hace 39 años todavía la sigue rompiendo en el fútbol ya tú sabes con mucho flow flow bendiciones a todos bless for everybody yo se me cuidan ya tú sabes yo yo que te ha sido una leyenda de un gran jugador y que te ha sido una leyenda de un gran jugador en el fútbol de la ciudad